Elena Núñez. Gracias Julio, buenos días a todos y a todas. Quiero referirme al tema de las cirugías plásticas. A diferencia de Víctor que enviaba un mensaje hacia las mujeres, como entiendo que eso es algo cultural, que tomará un tiempo convencer a las mujeres que lo más importante no es la parte física, ¿no? Tomando en cuenta también que hay algunas cirugías reconstructivas vitales, por ejemplo, una mujer con senos grandes a veces, esto le provoca hasta dolor de espalda. Y es el médico que le dice a la paciente, necesitas de una cirugía para reducirte los senos, para evitarte problemas en la espalda, además de problemas de autoestima. Pero hay otras que tienen una fiebre, hoy se hacen una cirugía, mañana otra y nunca paran. Pero como eso tomará tiempo, quiero referirme mejor al enfocarlo. Perdóname, sobre todo en las más jóvenes. Fíjate tú qué contradicción que son las más jóvenes y niñas que están muriendo con esta situación. Quiero enfocarme desde el punto de vista de los profesionales. Primero, la necesidad de que el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico Dominicano y los gremios de profesionales de la salud especializados en el área velen para que los profesionales y las instituciones que ofrezcan este servicio realmente tengan capacidad para hacerlo y con ética. Eso por un lado. Y por otro lado, que no paguen justos por pecadores. Como nos decían a nosotros en Nueva York, los vicecónsules que realmente trabajan. Cada vez que hablan de eso, aquellos vicecónsules que no trabajan, que solamente cobran cheques, afectan la imagen de nosotros que sí trabajamos. De hecho, el embajador Aníbal de Castro en Estados Unidos envió una carta defendiendo a su personal preparado y que trabaja y cumple con su misión. Entonces, ¿qué pasa? En el país tenemos profesionales de la cirugía plástica que son una marca, o sea, con buena práctica médica, un trabajo de ética, exitosos. Ahí uno puede mencionar Tallah, Cordero, Abreu, entre otros. Pero también hay, según han denunciado, cerca de 300 llamados pseudo cirujanos. Le llaman cirujanos diésel porque están hechos a la carrera. Se le llama carnicero. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estamos hablando de diversificar el turismo, de promover también un turismo de salud. Tenemos capacidad para promover el turismo de salud. Y en esta área específica de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, la respuesta es sí. Buenos profesionales, muchos de ellos con especialidades en varios países. Brasil, que es famoso por la formación en esta área, y otros países de Europa. Tarifas competitivas, sobre todo si se compara con una tarifa en dólares o en euros. Y un trato cálido, humano. La persona que ha estado interna en un hospital extranjero y aquí sabe la diferencia y sabe de qué estamos hablando. Hay capacidad para eso. Pero, ¿qué pasa? Que externamente, o sea, a nivel internacional, se están destacando los casos, por ejemplo, de la muerte reciente, hace como un mes, de la puertorriqueña Beverly Ann Brignoni por una lipoescultura en la clínica Vista del Jardín. Eso es un caso. Esa es una de varias muertes entre el año pasado y lo que va de este. O también el caso de infecciones por bacterias. Es el caso de la dominicana Cecilia Ureña. Se hizo una operación en agosto. Se infectó por una bacteria y dice que ha perdido el trabajo, ha perdido su apartamento, que no tiene dinero para cubrir todo el tratamiento con antibióticos y las operaciones que han tenido que hacerse. Y dice que ha perdido partes de su cuerpo. Cuando uno entra, una persona, digamos un dominicano, una latina, alguien que viva afuera, que quiera venir a operarse acá, que entra a internet. ¿Y qué se va a encontrar si comienza a googlear? Primero, alerta a Nueva York por cirugías en República Dominicana. Una información en la que el Departamento de Salud de Nueva York emite una alerta por seis casos de infección con nombre y apellido causados por una bacteria contraída por mujeres que se habían sometido a cirugías estéticas, cirugías plásticas en el país. ¿Cómo tú dices que es la alerta? ¿Alerta por casos de infección? ¿Dónde? En República Dominicana. Entonces eso afectará al país, la imagen y la marca. ¿No mencionan al médico? ¿El charlatán qué hace? ¿Tú no me estabas escuchando? Porque el gobierno se nos permite. ¿Tú no me estabas escuchando? A eso es a que me refiero. Entonces habla de pacientes entre 28 y 57 años que se practicaron liposucción, abdominoplastía, levantamiento, reducción de senos, y han construido, han contraído esta bacteria llamada Mycobacterium absexus. La información es larga, dice que hacer en caso de que se presente esta infección y alerta, cuidado, ¿dónde van? Posiciones que hay. En unos minutos hablaremos con el doctor Luis López Tallá, cirujano plástico, que dice hay una campaña en contra de los profesionales. El doctor López Tallá. Ya, ya está ahí. Ah, ok, pues vamos a conversar con él. ¿En la línea que está acá? Sí. Doctor López Tallá, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Víctor? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Sí. Bien. Preocupante esta situación con esta cantidad de personas que han fallecido, otras que han contraído bacterias, y cómo se ha divulgado esta información en medios en Puerto Rico, en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, y la información que aparece de una alerta de parte del Departamento de Salud de Nueva York. Nos gustaría conocer su posición frente a esto. Sí, fíjense, esta campaña data de longa data, ¿no? Bueno, en el año 2006, no sé si ustedes recuerdan que la cadena Univisión hizo la misma denuncia a través de sus medios, donde la República Dominicana no se defendió en ningún momento. Las infecciones en cirugía plástica se pueden producir por dos factores. Uno es el mal manejo del instrumental, y sobre todo en las cánulas de liposucción, que son unos tubitos donde puede quedarse material biológico, o sea, pedazos de grasa y de fibra de los pacientes, y si esto no se esteriliza bien y el agua no potable no está estéril, entonces puede alojarse esa bacteria que ustedes han dicho que se llama Mycobacterium chelonai, pero también puede producirse por un mal aseo del paciente luego de la cirugía al usar agua posada para bañarse. Pero si ustedes ven, son seis casos que reporta el Departamento de Estado en diferentes puntos de los Estados Unidos, o sea, esto no es una epidemia, señores. Imagínense ustedes que los casos de leptospirosis, reportados el año pasado y antes pasado en la República Dominicana, estamos hablando de unos casos de un número considerable. Entonces, ¿qué ha pasado? Las autoridades sanitarias de la República Dominicana, ante la campaña de descrédito que ha salido en el periódico El Vocero de Puerto Rico en el mes de febrero cuando murió la única paciente que ha fallecido este año en la República Dominicana, que todavía está por aclararse a qué se debió esa muerte. Beverly Ann Bricknoni. Exactamente, ya falleció a finales de febrero. Entonces, ese caso se desentierra de nuevo el lunes pasado cuando sale en El Vocero de Puerto Rico, haciendo una retrospectiva, inclusive de las clínicas que no han sido de cirujanos plásticos, que han sido cerradas, como es el caso de aquella clínica hace tres o cuatro años, llamada Brasil-República Dominicana, que era en un apartamento en Evaristo Morales, y la del productor de televisión, que era en la urbanización Fernández, la mezclan como si fuera parte de la cirugía plástica dominicana. Y nos ponemos a ver retrospectivamente los casos de accidentes en la República Dominicana por cirugía plástica, en los últimos diez años han tenido los mismos autores. Entonces, no podemos generalizar tratando de acabar con una marca país que tiene una calidad excelente, no solo en la cirugía plástica, sino en los servicios de salud en sentido general. Doctor, para que no se afecte la generalidad, el país ni el negocio, el sector de la cirugía plástica, el Estado Dominicano no debió por lo menos hacer una investigación con relación a esa clínica de Santo Domingo Norte y decirle a los familiares de la señora que murió, a los medios de comunicación puertorriqueños, a la comunidad científica internacional y a los potenciales pacientes del sector de cirugía plástica, cuáles fueron las causas de las que usted citó los que derivaron en la muerte de la mujer, si fue por una deficiencia de aseo de ella, si fue por contaminación del instrumental quirúrgico o si fue por un problema de contaminación de agua. ¿El Estado Dominicano? Bueno, lo que pasa es que ustedes saben que el Ministerio Público actúa en base al sensacionalismo de la prensa local. Las autoridades proceden, van y cierran temporariamente esos centros, pero todo queda ahí y a las dos semanas o al mes reabren los centros. Entonces, ¿qué pasa? Con esta campaña difamatoria, se supone que las autoridades sanitarias, en conjunto con el Colegio Médico Dominicano, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores y a través de los consulados, donde han sido evacuadas esas noticias en los medios locales de esas naciones, deben tener el derecho a réplica, hacer uso de él y transmitir el mensaje de la República Dominicana junto con el Ministerio de Turismo de que eso no es una cosa que está pasando a nivel nacional. Son casos aislados, mal manejados por la prensa. Doctor, mire, nos escuchan muchas personas en Estados Unidos, posiblemente muchas damas que tengan entre su proyecto ahorrar para venir a Santo Domingo a realizarse una cirugía o damas que están en Puerto Rico. ¿Cuál es la recomendación para que una persona busque un lugar certificado, un lugar donde tendría la garantía? Digo, en sentido general, no estamos hablando de lugares en particular, desde luego. Claro. En sentido general, señores, hay parámetros básicos para evitar correr riesgo. Uno es no estar en sobrepeso para realizarse una cirugía plástica. Segundo, no tener anemia, asesorarse de que sus niveles de hemoglobina están aptos para una cirugía. Tercero, saber cuál es el tiempo necesario para la recuperación. Y cuarto, no buscar un combo, porque no estamos hablando de comidas rápidas, un combo donde las papas fritas sean grandes y el refresco sea escalage, sino buscar qué es lo que más te molesta y qué es lo que se puede en este momento. Hoy en día contamos con Google, que es una herramienta maravillosa. Usted no va a buscar el médico que diga que yo soy el mejor. No. Usted busca la casuística de pura, entre en contacto con este y ve los consejos que le da para usted saber si opta por este o sigue procurando. Somos 100 cirujanos plásticos en el país. 100. Doctor, usted hablaba de que no se debe generalizar y advertía la importancia de aclarar, limpiar la imagen de los buenos cirujanos plásticos dominicanos. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero no ha insistido en sancionar aquellos llamados carniceros que operan a estas mujeres sin esa batería de análisis previos, que no cuidan el postoperatorio. Por ejemplo, decía el doctor Severo Mercedes Acosta que hay cerca de 300 médicos que él le llama Diesel y dice que a veces operan los senos y un pezón, dice él de una manera muy jocosa, queda mirando para Miches y otro para Barahona. Pero también la fiscal Jenny Berenice ha dicho que se han incrementado las querellas en el último año y en lo que va de este año por malas prácticas. Entonces, ¿tiene usted constancia de eso? De estos llamados carniceros, cirujanos diesel que son cerca de 300 según el doctor Mercedes. Pero fíjate, María Elena, aquí vienen las personas a este país de cualquier nacionalidad sin credenciales con una brisa de turistas y se van a un salón de belleza a inyectar silicona de ventana y tampoco las autoridades sanitarias. Yo entiendo que debe haber una cruzada fuera de defender la reputación de la República Dominicana en el exterior que le compete a los ministerios antes mencionados, el Ministerio de la Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano deben iniciar una campaña de concientización a nivel nacional y depurar el ejercicio de la medicina y modificar las leyes para que el ejercicio ilegal, tal y como lo hacen en los Estados Unidos sea un delito federal y lleve a una pena considerable. Doctor, usted decía que una condición para ser operado en una cirugía plástica es no estar en sobrepeso. ¿No es esto una contradicción cuando muchas mujeres quieren hacerse la abdominoplastía y hacerse la liposucción precisamente para rebajar de peso? La liposucción, Víctor, es un procedimiento para retirar grasa localizada en determinadas áreas del cuerpo, no para retirar grasa generalizada. Si usted tiene más de un 10% de sobrepeso, por ejemplo, en la mujer el peso ideal para la estatura por cinco pies le corresponden cien libras, por cada pulgada adicional le corresponden cinco libras. En el hombre por los primeros cinco pies serían 106 libras y seis libras adicionales por cada pulgada adicional. Si usted tiene más de un 10% de sobrepeso corporal no es candidato. Si ya tiene un 20%, ya usted está en sobrepeso, está padeciendo de obesidad y quien debe tratar es el endocrinólogo y el nutricionista. Bueno, muchas gracias al doctor Luis López Tallá, uno de los más prestigiosos cirujanos plásticos de la República Dominicana. ¿Qué autoridad hable ese señor? Así es. Gracias, doctor. Gracias. buenos días. Gracias. El mensaje final, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores a trabajar en dos vertientes, el Colegio Médico Dominicano y los gremios profesionales, los gremios que agrupan a los cirujanos plásticos y de cirugía estética y reconstructiva. Evitar que hayan pseudo profesionales haciendo este tipo de cirugías. Proteger la vida de las mujeres, la calidad de vida de las mujeres y cuidar, limpiar la imagen de estos profesionales en el exterior. ¡Suscríbete al canal!